a los funcionarios, medios de comunicación, público en general y muy en especial a todas las organizaciones que nos acompañan en el día de hoy. Estas organizaciones que hoy materializan un proyecto que con certeza mejorará la calidad de vida de todos sus beneficiarios. Estamos convencidos que la participación de la sociedad civil organizada es indispensable para que un gobierno lleve a cabo sus tareas de manera exitosa. De la misma manera, este debe respaldar y fortalecer los trabajos de quienes han decidido hacer suya la ayuda al prójimo como un estilo de vida. Es por ello que hoy nos hemos reunido para hacer entrega de apoyos a aquellas organizaciones que un día se sacaron al gobierno del Estado. Estas organizaciones nos pidieron la ayuda. Estas organizaciones nos expidieron, nos expusieron sus problemas junto con sus proyectos. Nosotros nos dijeron esa materia de conocerlas, visitarlas y sobre todo estrechar lazos para hacer así un trabajo en equipo. Gracias a todas ellas que nos han permitido conocer causas tan diversas, tales como la discapacidad, las adicciones, atención al adulto mayor, cuidado a las niñas y niñas en desamparo, refuerzo a los valores, albergues temporales, en fin, todas ellas, quienes a pesar de complejar temas tan distintos y variables, tienen un motor en común, la sociedad. Gracias a todos ustedes por recibirnos siempre con la calidez y darnos la oportunidad de contribuir con un grano de arena para todos sus proyectos. Este grano de arena en lo posible refuerza el compromiso que ha adquirido con los grupos más vulnerables del Estado, el compromiso que no le es ajeno a nuestro señor gobernador. Este compromiso que el señor César Duarte nos ha impugnado a todos nosotros y nos ha exigido a todos como funcionarios. Él es el principal interesado en que impulsemos todas las acciones que actores sociales comprometidos como ustedes realizan por un chihuahua sujeño. Sin más, y demostrando así, una vez más, que este es un gobierno que transforma realidades con obras que realmente cambian vidas. Les doy la cordial bienvenida y les agradezco por estar con nosotros. Muchas gracias.